El futuro que no viene Y el pasado Qué bien que está Bueno, loco, menos mal que zafaste Porque si no, justiniano, zafé La verdad que estuviste bien, loco Si venía el juez ese, estarías casado con la mucama ¿Cómo podés? Pues no, tampoco digá la mucama así tan despectivamente Que es un trabajo como cualquiera, ese mucama Y aparte yo volando, yo volando, ¿ok? Listo, bueno, viejo, va ¿Qué pasa? Pero ya zafaste, ya está Ya soltá soldadito, ahora, ¿y de boda? ¿Noche de boda? ¿Vos sabés lo que? Si mi vieja me vea un metro de Yolanda Me apretan los gemelos contra una puerta Es un dolor increíble porque se cierra y agarra Y va allá como trompada Y aparte de escucharme, con esto la despedida El quilombo que hubo con Yolanda ¿Sabés? El chino tuerto lo tengo que no tiene una alegría Hace dos meses el chabón, ¿sabés cómo está? No, el tuyo hace dos meses, el mío, ni se acuerda Con ese te digo todo, ni se acuerda como era la onda Se nota la lengua, mirá la cara Se te nota la carucha un poco Bueno, tampoco pa' tanto, pará un poco ¿Y ahora qué vas a hacer que estás sol? ¿Y qué voy a hacer? Vos observá lo que voy a hacer y voy Voy con un mandal importante Hola, Graciela ¿Cómo andás? Bien ¿Y vos, Che? Yo bien, bien Me enteré que no te casaste No, no me casé, te puso contenta eso, ¿no? No, nada en especial Bueno, me encanta entonces Che, ¿querés que hoy anoche vayamos a tomar algo así, los dos solos? Vamos, viste, a un lugar que se baile, que se tome ¿Eh? ¿Te parece? Bueno, sí ¿Eh? ¿Sí? Sí, dale ¿Sí? Sí, tendría que ser tardecita Sí, sí, no, 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 no hay problema ¿Dijiste sí así segura? ¿No te vas a olvidar? Sí, te dije que sí, Dani, no estaría Dijiste que sí entonces, ¿no? Sí, 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 voy a salir ¿En serio, no? Gracias ¿Después me decís el horario y todo? Sí, después arreglamos ¿Segura, no? ¡Muy bien! ¡Me pasó bien! ¿Cómo lo hay hoy? Me tomo cinco minutos Bueno, no sé Dale, vamos a charlar ¿Cómo andás? Bien, todo bien ¿Y tus cosas? Mejor no hablemos Bueno, como todo, Clara Pero hay que mirar para adelante Sí, están afiladísimos los dos Así que va a ser una Mirá si miro para adelante Con quien me encuentro No se la puedo encontrar por nada del mundo Chicos Esta sí que mal bicho Mi Dios querido ¿Cómo puede ser que Valentín Se la haya enganchado Con semejante ambiciosa? No, yo Yo esperaba que te lo había dicho Bueno, ¿por qué no vamos haciendo las fajitas? Digo, porque no tengo todo el día Dale ¿Qué barro? Ah, no, en tu casa No, mirá 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 A la final parece que fuera a pelear ella En vez de Valentín Ella hace fotos Mientras los viejos del pibe pobrecito Tienen el alma por el piso ¿Qué ha seguido por acá? Estaba huevoneando por ahí Por la seca Y dije ¿Cómo echaste la polar de esa zapa? Ay, vinita en chambel ¿Qué dice hoy? ¿Bien? Bien Bien Todo bien El bichito ¿Qué bichito? Perdón Discúlpeme Ah, Griselda Nada, se fue al gimnasio Que se tenía que encontrar con unos periodistas Mirá ¿Querés tomar algo? No, no, no No, mejor porque no hay nada Ah, ¿sí? ¿Usted anda bien? Bien ¿Eh? Sí, no, recién me levanté de dormir una siesta Si, estón se mató Me mataste entrenando, ¿qué querés? Y bueno Si querés ser campeón como Vivara ¿Qué tiene que hacer? Entrenar Ah, bien Es así Si quiere romper la agenda de rey gay ¿Qué tiene que hacer? Entrenar ¿O no? Más bien ¿Sigue Emperrado con eso usted? Más bien Cabeza dura la puta que lo parió, carajo ¿No se da cuenta que el otro lo que está haciendo es Porque es pupilo de Guevara y nada más? No, no empecé de vuelta con eso No, no, no Porque yo no me voy a echar atrás Ni porque me lo diga vos Ni porque me lo diga mi vieja Ni por un sueño pedorro que tuve ¿Me entendés? ¿Qué sueño pedorro tuvo? Una pesadilla que tuve, nada importante Una buena ¿La de Celá? Pero es una girada ¡La de Celá, déjese de joder! No, soñé que iba a una tumba a llevar flores Bien Muy bien Sí, muy bien La tumba era mía Valentín de Alessandro 2 de Diciembre del 79 al 5 de Febrero del 2001 ¿El 5? Igual esas cosas son para mentiras No me vi A vos te pasó y no te pasó nada No me vi Perdí Y así Pero perdí ¿Qué estás haciendo? No, no, estaba Un segundito Vine a sacar una plata Que tenía guardada ahí Clara, ¿te puedo decir algo? Habíamos quedado Que no te dirigía la palabra, ¿no? Sí No, lo que pasa es que es algo así Que hoy es el cumpleaños del Vasco Eso ¿Hoy es el cumpleaños del Vasco? ¿Cómo no me dijo nada? No, lo que pasa es que como, bueno Está así triste por lo de la boina y eso No quiere saber nada de nada Eso Por eso Yo pensaba Podemos organizar un festejo o algo, ¿no? Así Y sí Algo va a haber que hacerle Sí ¿Pues ya pensaste cómo vas a arreglar la que te mandaste? Sí, ya pensé Entonces, no sé Voy a prepararle un bizcochuelo o algo Para que pueda apagar las velitas Sí Bueno Bueno Me voy entonces a hacer la torta Sí, reina ¿Qué? Digo, Clara, ¿puedo ir a comprar un regalito? Un ratito Andá y volví Siete pesos, te Gracias Torta Ay, qué desabastre, hijo Yo te juro que creo que en una época cantaba bien Vos no escuches ahora Mamá va a practicar y va a saber que va a volver a estar en training Es un desastre esto, Dios mío Hola No sé para qué insistir, mirá ¿Cómo para qué insisto? No te conformás con los cantos de ajo, bajate, joder Che, qué mala onda, ¿eh? ¿Cuál es tu problema? Más bien, qué mala onda Más bien, qué, qué te pasa ¿O podrás creer que cayó en la trampa? ¿Quién? ¿Cómo quién? El Yosapa ¿Por qué? Mil veces le dije No seas huevón No seas huevón Te va a hacer caer Y cayó ¿Quién lo va a hacer caer? El Regal y el Yosapa ¿Qué pasó? Va a pelear Y bueno, eso ya lo sabías ¿El qué? ¿Que va a pelear o no? No tiene que pelear ¿Cómo que no tiene que pelear? No tiene que pelear Él va a pelear más bien porque es un poseedor en serio ¿Qué es lo que te preocupa, Guido? Que Yosapita tuvo una pesadilla, ¿entendés? A ver, ¿podés ser un poquito más claro? ¿Qué pasa, mi amor? Que estaba a tu mujer ¿Quién? Yosapa ¿Cómo podrás creer? Que fue al cementerio Y le puso flor Ah, sí, él mismo se puso flor, ¿entendés? Decía Yosapa, Alessandro 79, 5, febrero Para descanso Está muerto de miedo ese chico ¿Qué te parece? Y así Y bueno, mi amor, no te das tanta mala sangre Ayudalo, acompañalo No puedo ayudar, no puedo ayudar ¿Por qué? Es que Guevara también tuvo la misma pesadilla, ¿entendés? ¿Cómo la misma pesadilla? Claro Porque en la pesadilla de Yosapa Se temía riendo al rey gay Porque ya lo mató, ¿entendés? Y en la pesadilla de Guevarita también El rey gay se caga de risa Soñaron lo mismo Muy bien ¿Querés tomar algo, un cafecito, algo fresco? No, Horacio, no, vale Hablá que me tengo que ir a entrenar, tío Está bien, bueno, no ¿Sabés qué? Queríamos hablar con vos una cosita Pero en el gimnasio no se puede vivir En privado, en el gimnasio no se puede vivir Bueno, dale, ¿qué pasa? Sí, 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 sí No, con Pedro le estuvimos dando vuelta al asunto Y pensando y pensando Pero me parece que no tendrías que hacer esa pelea No, Valentín, estamos preocupados por vos No queremos que salga lastimado Además, es un riesgo ¿Para qué? Por nada Claro, porque es un capricho que salió de la nada ¿Para qué? No Pero ustedes no entienden nada Yo quiero que Rey se acuerde de nosotros por el resto de su vida Es un turro ese tipo Desde que llegó nos vive jodiendo Aparte la pelea que hizo con Guido fue un robo ¿Entendés? Porque el juez tenía que haber parado la pelea antes Todo el mundo se da cuenta Está bien, está bien Pero eso está bien Tiene razón eso Pero esto es tomar un riesgo para qué, Valentín ¿Es verdad? Ya está, ya está, Pedro Ya está, no me voy a echar atrás Pero digan lo que digan, ¿eh? No, ya está Está bien, bueno, bueno, bueno No insistás Bueno, no te vamos a insistir Tampoco nosotros ni te vamos a molestar más Lo hicimos por tus viejos Pensando en tus viejos ¿Viste que eso? Por eso no te preocupes Porque yo con mi viejo voy a hablar ¿Eh? ¿Y sabes qué? El Rey tiene que tener miedo Porque yo voy a llegar muy bien preparado a la pelea Diga, demorando la pelea de la polutez Ese cachetazo que es real Tata, Dios, quien matemoji la que es mitad Sí Galopera Paranoia Rectocracia Grita el argentino Salir a asistar Te roto el temor En esta la era De la pollute Grisa de canastos Sin infancia está Carpa a base Que la esperanza va Sí Galopera Paranoia Rectocracia Grita el argentino